bienvenidos a minuto noventa en tiempo extra hoy vamos a estar haciendo lo que es la previa del clásico entre el real madrid y el barcelona clásico que se disputará mañana sábado en el camino recuerda suscribirte al canal dejando dejarnos tu like y seguirnos en las redes sociales como arroba tiempo extra rd y así arranca minuto 90 yo soy kevin mora y estaremos haciendo lo que es la previa del clásico entre el real madrid y barcelona hoy me acompaña un refuerzo de lujo aquí josué ruiz cómo está josué bienvenido el levandos que venezuela ojalá ojalá tuviera la oportunidad de parecerme a levandos que hoy agradecido esta oportunidad de conversar en lo que será la expectativa de un nuevo clásico barcelona real madrid un encuentro que siempre antes durante y después del encuentro genera mucha expectativa de de un nuevo clásico español en lo que será el día de hoy y al parecer los dos equipos vienen de muy malas presentaciones en las ligas y al parecer vienen de un mal momento no crees tú bueno el barcelona viene de golear en champions pero como dices en la liga cayó con el getafe le fue bastante mal hoy va a ser una previa corta mañana también van a tener el post partido recuerden suscribirse en arroba tiempo extra rd seguimos en las redes sociales suscribirse aquí en el canal activar la campanita para que no se pierda ni la previa ni la prop ni el post ni el durante nada usted no se puede perder nada también habrá contenido de la serie mundial y mucho más ahora sigue volviendo al tema del madrid el madrid es el que viene peor viene de caer con el chat tardones en casa le metieron tres en el primer tiempo un equipo sin ideas perdido otra vez entró perdido el real madrid otra vez se perdió en el primer tiempo el madrid no pudo en la segunda parte impotencia a pesar de haber marcado dos goles josué llega peor el madrid y no sé si llega si dan jugándose el puesto no yo dudo mucho que se juegue el puesto porque algo está muy claro en el madrid que si dan es el que maneja ese barco lo conoce como la palma de su mano y bien cierto que si dan ahorita es la referencia de la casa blanca pero poniendo las dos caras sobre la moneda en champions de barcelona tuvo un rival muy fácil a comparación de lo que es el chat tardones el chat está ya un equipo que ha tenido más recurrencia en la competencia de la uefa champion league a comparación del equipo contra quien goleó al barcelona y cuando nos vamos en la en la semana pasada el jetafe viene también de tener una buena actuación la temporada pasada a diferencia de un cádiz que sorprende a más de uno que le gana el real madrid pero ya es algo que sabemos que el real madrid con equipos bajos de tabla si se cae y ya no es ninguna sorpresa lo que la el resultado que vimos contra el 1-0 contra el cádiz para mí si ciudad si se juega el puesto yo creo que decidan si no está con buen resultado en el clásico si da una mala cara yo creo que él mismo porque no creo que florentino pérez lo despide pero yo creo que el mismo va a decir para ayudar un paso al costado para mí si dan desvalijó cierta parte del equipo porque no es posible que te quedes con marcelo como lateral izquierdo cuando tenías a sergio reguilón en la selección española que le pelea el puesto a jordi alba tenías que salir de esas piezas marcelo cumplió un ciclo siento que si dan tiene cierta deuda o que él siente que tiene cierta deuda si él diga que no con esta plantilla que le hizo ganar las tres champs pero los procesos van avanzando y tú tienes que ir renovando el proceso porque si no te quedas atrás si dan salió de muchos jugadores esta plantilla es menos de la temporada pasada se salió de james de bain de forma gratis un equipo que se desmanteló y del lado del barcelona una un nuevo proyecto con ronald cummán al final se quedó messi messi comprometido me yo nunca dudé que me iba a comprometer como dices golearon al perenbaro de un día en la champions pero vamos a ver no soy que nos trae este barcelona real madrid primer partido sin público y a motivo de esto que vamos a escuchar a dijer casillas y carla escullol hablando de lo que será un clásico sin público en el bernabéu en el bernabéu no en el camp no será este partido así que vamos a escuchar qué dirán las leyendas del barcelona carles cuyol y del real madrid y que el casillo bueno es una situación difícil no sólo para el mundo del fútbol sino para para toda la población entonces nos tenemos que adaptar si me dices que me gusta ver un clásico sin público sin público no pero a no verlo no si no hay público no se juega yo o que se juegue sin público prefiero que se juegue sin público entonces nos tenemos que adaptar la salud es lo más lo más importante y hasta que no tengamos seguridad para que puedan entrar aficionados no podemos poner en riesgo la salud de la población porque esto luego pues lleva muchos más problemas problemas económicos de negocios de muchas cosas entonces tenemos que ser responsables entonces nos toca vivir esto adaptar cuando el fútbol es de los futbolistas pero es para los aficionados y poder vivir pues con el calor de tus afición o de la afición rival pues yo creo que eso es muy bonito pero ahora no no puede ser y tenemos que aceptarlo si voy un poco en la línea de de puyol no yo creo que para el aficionado de que lo ves desde la tele a lo mejor no es tan tan emocionante como como pueda ser un partido en el que en el que hay público si es en directo yo que he estado en algunos partidos efectivamente pues no es la misma sensación no estoy convencido que esto es algo extraordinario esperamos que con el tiempo volvamos a estar otra vez como como hace unos meses que podamos disfrutar del fútbol que podamos llenar estadios pero ahora mismo hay que tener paciencia hay que preservar sobre todo la salud y cuidarla y esperar a que a que todo esto vaya pasando y que podamos otra vez entrar en los campos de fútbol bueno estas fueron las declaraciones de que casilla y carlos puyol ahora vamos a escuchar también lo que declaró courtois y franqui de jonco siempre es un partido más especial son los partidos que desde niño y bueno hasta jugando al chelsea son partidos que luego por la noche cuando sí lo puedes ver lo vas a ver en la tele son esos partidos especiales y eso con lo que sueñas jugar el clásico es importante es un primer golpe entre los dos grandes esas competencias al final son bonitos un día este es el mejor otro día este es el mejor y son duelos que cada uno intenta ayudar al equipo a ganar y obviamente ojalá el próximo sábado puedo hacerlo yo ayudar a la madrid a ganar contra el barça a veces intenta buscar un patrón sin cara al portero intenta hacer eso o suele hacer eso pero luego al final estamos hablando de jugadores como tipo messi al final aunque tú piensas que va a ser una cosa al último segundo te puede hacer otra cosa pero pero las pueden tener estudiar hoy veo el equipo muy serio muy bien y creo que vamos mejorando cada semana y personalmente también así que estamos con muchas ganas de arrancar ahora un mes con muchos partidos muchos partidos importantes y ojalá sacar el máximo de puntos posible nunca puede pensar que yo sólo voy a ganar un partido o el delantero no puede pensar que él sólo va a ganar un partido al final es un trabajo de 11 jugadores juntos y yo sentí que momentos claves estuve ahí para en un 0-0 no estar perdiendo 0-1 en un 1-0 ganando parando algo importante y ahí sí sentí que yo era importante para el equipo pero obviamente es el trabajo y es lo que espera todo madrid en si puedes ayudar a ganar partidos ganar una liga pues eso te siente muy bien y quiero seguir así y ganar muchos trofeos aquí si estás jugando para un club como Barcelona y ganas un tráfico en una temporada creo que siempre es un poco desesperante siempre es bueno tener a alguien como Messi en tu equipo porque es el mejor jugador del mundo ya se lo jugador me jugaron a casa la primera clásico y te sientes que el juego es diferente si lo comparamos con los demás los jugadores se señalan que obviamente la pelota del mundo ya está hablando de los jugadores como el hábitante antes hay algunas nervios es como si fuertes todos los díasangen y tienes algunas nervios pero si te sientes que para el clásico hay algo algo especial hay algo sobre el futuro en el futuro Madrid es un juego difícil para nosotros, siempre es un juego difícil para Madrid, porque es un buen jugador, pero estamos muy confiados, creo que tenemos una fuerte squadra. Es genial jugar en esos juegos, jugar contra ellos y ver quién va arriba. Just need to play good, to be an important member of the squad, to help the team and hopefully we will win prizes. If you're at the club, like Barca, you always need to go for all the trophies. Lo que va a ser un nuevo clásico sin público, algo que va a ser muy gris, a diferencia que acotando que también va a ser un horario de acuerdo para el horario, del uso de horario de China. Sí, sí, algo que se viene trabajando es todo el horario, porque la liga mejora que tiene acuerdo con China. Va a ser un clásico bastante interesante, Josué, el típico clásico, el Real Madrid, es el partido para que el Madrid se levante luego de dos derrotas y es el partido para que el Barcelona liquide al Real Madrid futbolísticamente, por supuesto, por lo menos de momento, darle como una zanja, Josué completa, al equipo merengue, de la cual le va a costar levantarse. Ojo que por ahí está Pochettino, Josué, está sonando toda esta semana Pochettino, así que cuando el río suena es porque piedras trae, Josué. Porque piedras trae, y no solo ahorita, desde la temporada pasada ha venido ese rumor y ha crecido poco a poco, pero volviendo un poco al tema del juego, a mí me preocupa mucho el tema de los laterales de Real Madrid, tanto por la izquierda como por la derecha, añadiendole que cuando el rey del circo está ausente, los payasos hacen fiesta. Bien cierto que el Real Madrid es diferente totalmente cuando Sergio Ramos no lo está. Entonces, si tenemos a Marcelo, que no ha encontrado su buen ritmo de juego, por la izquierda, y vemos a un Mendy que tiene la confianza de Zidane. Bueno, sabemos lo que vamos a encontrar en un campo vacío, pero por todos los equipos es igual. Y es verdad que es un clásico diferente, pero es un clásico, se va que es un partido especial siempre. Y bueno, tenemos este partido mañana, y para nosotros es importante bien comenzar nuestro partido. Bueno, como siempre, Sergio sabemos que es nuestro capitán, nuestro líder, y bueno, como siempre, nosotros no vamos a arriesgar nada. Sergio está recuperado y va a estar con nosotros. Sí, como siempre, veamos el partido, yo lo veo siempre el partido. Y nosotros empezamos mal, empezamos mal en el sentido que cuando es verdad que cuando hay un gol abajo nos ha costado levantar la cabeza y hacer las cosas. Pero bueno, lo que nos ha costado es jugar contra un equipo que estaba muy metido atrás y no encontramos la solución. Pero eso es el fútbol, hay momentos altos, hay momentos bajos, hay que aceptar en una temporada cosas que pasen. Ahora lo que queremos nosotros hacer es preparar bien nuestro partido, que es un partido diferente mañana, y olvidarnos de lo que pasó el otro día, porque al final se trata de eso. Nos ha pasado hace poco tiempo, digo que hemos tenido dificultades. Sí, claro que nos falta, yo creo que nos falta a todos los equipos que juegan partidos de fútbol, que es un poco extraño un campo tan grande, no tener a nadie de ayudar e intentar crear un ambiente importante para el equipo local, es muy extraño. Pero poco a poco tenemos que estar acostumbrados y ojalá que dentro de poco podamos tener un ambiente y sobre todo en estos partidos de Barça contra Madrid donde el equipo local tiene la ayuda de su público. es casi un jugador más por el campo y ojalá que una vez más que nos vamos a tener un jugador más por el partido. sobre todo antes de este partido. Yo creo que no depende del resultado del último partido, ni para nosotros ni para Madrid, porque puede ser que Madrid en las últimas dos jornadas no ha estado a su nivel, no ha sacado el resultado que tienen que hacer, sobre todo los partidos en casa. No quiero decir que es un equipo que viene con un moral muy bajo, yo creo que es un equipo grande, con gente muy experimentada, que saben aumentar esta presión y saben ellos mismos mejor que nadie que toca ganar el partido después de las últimas dos derrotas. No creo que hay ninguna influencia en lo que ha pasado últimamente. No, yo creo que como cualquier jugador que tiene opciones de jugar y yo creo que no es bueno discutir para cada partido su función porque yo creo que hay más jugadores y claro que es un jugador importante y queremos como staff técnico que queremos que estén todos los jugadores al mejor nivel posible. Y además el equipo es lo más importante, eso que tenemos que planificar por el partido de mañana, planificamos cosas tácticas y elegimos los mejores jugadores para sacar el mejor resultado posible para mañana. Sin más nada que decir, esperemos que este sea un clásico, nada más que hasta el último minuto sea más emocionante. Por mi parte yo pienso que la clave del Real Madrid va a ser como lo ha sido siempre, su medio campo con Casemiro, Valverde y Lucas Mordes. Por el lado del Barcelona pienso que si Messi está bien, todo el Barcelona va a estar bien. Bueno, Barcelona con una irrupción joven, también hay que mencionar a Ansu Fati, Trincao, Piani, muchos jugadores que va a tener el Barcelona, algunos que ya han jugado pero son muy jóvenes, pero va a ser un partido bastante interesante. Esta ha sido otra edición de Minuto 90, esperemos que todo nuestro contenido le haya sido de mucho agrado. Seguimos lanzando contenido exclusivo, tenemos muchas revistas, muchas exclusivas, mucho material que nos está llegando y estamos compartiendo con mucho cariño para ustedes. Recuerden suscribirse a nuestro canal y den like y apoyarnos en nuestro contenido de Tiempo Extra. Recuerden también que estamos llevando todos los detalles de la Serie Mundial de la temporada 2020. Yo soy el Chico Ruiz y la producción de Kevin Mora, estamos en Tiempo Extra y estaremos en otra próxima oportunidad. Gracias.